¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de juguetes Cascabel. En este vídeo les traigo un nuevo juguete de la Patrulla Canina. Se trata del rescate de la oficina de correos de Rabel. El set incluye la figura de Rabel, su bulldozer y la oficina de correos. ¡Wow! ¡Uy! Este set parece súper divertido. Vamos a sacarlo de la caja. Aquí hay el contenido de la caja. Parece que este set requiere un poquito montaje. Esta es la figura de Rabel que viene incluida. La figura de Rabel es articulada. Puede mover su cabeza y también sus patitas. Su bulldozer eleva y baja su pala. Y por detrás viene equipado con una grúa que se alarga. A la grúa le podemos conectar esta pinta. Y así Rabel podrá llegar a lugares más altos. También en este set vienen unas pequeñas cajitas con bebé ganchos. Y miren, esto es el bebé gancho que se encuentra en la cajita. ¡Pero qué adorable! Y tenemos puertas, escalera. Pues vamos a montarlo todo. Y aquí hay el set todo montado. ¡Vamos a jugar, chicos! Rabel, espérame a la estación de tren y ahí te voy a entregar el transporte de gansos. Sí, sí, claro. Ahora vengo. Hola, Rabel. Aquí tienes el transporte de gansos. Por favor, ten cuidado con ellos. Y llévalos a la oficina de correos. ¡Claro que sí! Gracias y buen viaje. Oh, gracias Rabel, gracias. Vamos pequeñitos. Ahora vais a conocer la oficina de correos. ¡Oh, mira Chicaleta! Creo que llegaron tus amigos. Y aquí está la oficina de correos. Y por aquí entregamos los paquetes. Perfecto. ¡Hola, Ryder! ¡Hola, Rabel! Gracias por traer el transporte de gansos. La señora alcalde los está esperando. Fue una misión súper fácil, Ryder. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Ay no! ¡Una cajita se abrió! ¡Y el gansos no está aquí, Rabel! ¡Tenemos que buscar al bebé gansos! ¡Ay no! Creo que encontré el bebé gansos, Ryder. Parece que algo lo asustó. Tenemos que bajarlo de ahí. Es muy peligroso, Rabel. Menos mal que tengo equipada mi pinta. ¡Cuidado, Rabel! ¡No te preocupes, Ryder! ¡Ah, sí! ¡Despacito, Rabel! ¡Despacito! Dame y yo lo voy a llevar. ¡Ya te tengo, Pkeñito! ¡No te preocupes! ¡Gracias, Rabel! ¡Ela da Ryder! Bueno chicos, muchísimas gracias por mirar este vídeo. Si os gustó, no se olviden a compartirlo con nuestros amigos. Y para no perderse ninguno de mis videos, suscríbanse a Cascabel. ¡Hasta el próximo video!